Hola y bienvenidos a mi canal y vamos a ver la nueva edición de Naruto que tenemos en España Pues nada, otra edición 3 en 1, aunque bueno, ahora veremos que no es exactamente edición 3 en 1 Sino que es más de 3 en 1 porque tiene más contenido que los 3 tomos de manera individual Como dije en su día cuando hablamos de la colección de Fairy Tail, esta colección que tuvimos de Salvat Que eran tomitos así un poquito más gorditos, dije uy pues estaría bien que para este formato de manga Con este volumen de hojas, con este tamaño de página, yo creo que a ese tipo de colección pues le vendría bien Que hiciera lo mismo pero con el manga de Naruto, que al final no ha sido así, al final ha sido edición 3 en 1 Como hemos tenido hace unos meses con One Piece, como también hemos tenido, no es igual como el de Ataque a los Titanes Pero el concepto más o menos es el mismo, es tener la colección de Naruto en una edición pues un poquito más voluminosa Como podéis ver pues tiene un buen tamaño, un buen peso esta colección Van a ser 24 números, al principio no me lo iba a hacer Pero ya que he terminado la colección de Marvel Ultimate de Salvat y la de los libros de videojuegos Que la verdad es que no me voy a comprar muchos más Pues nada, pues me he animado a estas publicaciones Como he comentado pues esta colección van a ser 24 números El número 1 pues lo acaban de recibir las tiendas hace muy poquitos días O bueno ya semana y pico o algo así Y buscando un poquito por internet ya en Amazon me sale la ficha del segundo tomo de esta colección Y me pone que saldrá para el 12 de junio O sea que va a tener un ritmo de publicación yo creo que bastante rápido O sea que eso está muy bien como he comentado Esta edición no llega a ser una edición 3 en 1 Mira aquí tenemos el lomo que la verdad es que mola mucho El diseño de esta edición, las portadas, el lomo y tal Son iguales pues que las ediciones japonesas que dejaré una imagen para aquí Para que veáis como va a ser al final la colección Y la verdad es que en cada lomo tengamos un color diferente con un personaje diferente A mi me mola un montón, queda muy bonito Aquí tenemos la parte de atrás pues un poquito contándonos que es lo que contiene cada tomazo de estos De momento está el volumen número 5 Y lo dicho pues son 24 tomazos de estos gorditos como he dicho No llega a ser edición a mí Aquí tengo la tarjeta de mi tienda donde me pillo aquí mis cositas de mangas y cómics Y lo dicho no llega a ser edición 3 en 1 Porque por lo menos este volumen tiene como podéis ver 33 capítulos Y claro, si vamos a los 3 primeros mangas El tercer manga nos traería hasta el capítulo, creo que era el 27 Y te lo miro el otro día en una tienda O sea que con este pedazo de volumen tenemos más contenido que los 3 mangas de manera individual Aunque he visto por ejemplo en Amazon en la ficha del artículo Que este manga tiene 700 hojas Pero el siguiente volumen, el número 2 con la portada de Sasuke Ya va a tener 624 páginas No sé si será eso definitivo o luego lo irán cambiando Pero bueno, aún así yo creo que está muy bien de precio Ya que estamos hablando, que lo he dicho Si cogemos los 3 mangas de manera individual Que sería más o menos, bueno no llega a ser todo el contenido de este tomo Pero bueno, si cogemos los 3 primeros números del manga de Naruto de manera individual Esos tomitos chiquititos que cuestan más o menos 8,50€ Comprando esos 3 primeros números nos costaría 25,50€ Luego sin contar pues el típico descuentillo que hacen algunas tiendas En cambio este volumen cuesta 18, bueno menos de 18, depende igual del descuentillo Se puede quedar en 17, o sea que ahí tenemos un buen ahorrillo Sobre todo también de cara al hablar de la colección completa, ¿no? Si queremos hacernos Naruto los tomos chiquititos Es una colección de 72 números Y si multiplicamos esos 72 números por 8,50€ que costaría más o menos cada número Estamos hablando que Naruto nos costaría 612€ En cambio con esta nueva edición, si calculamos los 18€ que cuesta cada tomito Por 24 números que vamos a tener Estamos hablando que en este formato Naruto nos costaría 432€ Como podéis ver, pues no llega, ¿no? Pero son casi 200€ de diferencia de un formato a otro O sea que la diferencia está muy pero que muy bien Lo dicho, el tema de tamaño de volumen No tengo Naruto para comparar, pero bueno Si lo comparamos con 3 tomos de manga normal Más o menos, no sé si llegará a ver bien ahí Pero bueno, estos tomitos son un poquito más gorditos Que si juntamos pues 3 tomos de cualquier manga estándar del planeta cómic Siempre y cuando pues eso, dependiendo del número de páginas Que ya hemos visto que en el segundo número de Naruto Tendrán unas pocas páginas menos Así que bueno, quizá en el tema del ahorro de espacio No estemos hablando pues de una diferencia muy grande También hablando de contenido No ocurre como la colección 3 en 1 de One Piece Que en esa edición de One Piece Sí que nos vienen algunos extras que no encontramos pues en el manga normal Como es el tema de los SBS Con el tema de Naruto me ha parecido leer que ocurre al revés Que en los mangas chiquititos hay algunos apartados No sé si en plan el equivalente al SBS Con información, cositas, curiosidades y tal Que esta edición no tiene O por lo menos este primer volumen No lo tiene, ya os digo Yo Naruto no tengo los primeros volúmenes para compararlo Para estar viéndolo Pero bueno, para que lo que tengáis en cuenta Y la verdad es que la calidad de hoja y tal Es idéntica a la edición 3 en 1 de One Piece Como podéis ver en la parte interna Pues han dejado, me parece que a mí Un poquito más de espacio Para que se pueda leer mejor las viñetas Las páginas Ya que al ser volúmenes tan gorditos Pues eso, a lo mejor puede ser un poquito incómodo de leer Pero la verdad es que estas ediciones a mí por lo menos Me encantan, son muy disfrutables En mi caso que yo el tema de los mangas Pues la verdad es que cada vez que me pongo a leer mangas Pues los devoro Me duran bastante poquito Así que para mí que salgan ediciones así Un poquito más tochas Pues un motivo para subirme al carro Aparte también pues para ser una serie De 72 volúmenes Dices, uff, meterte en una colección de 72 números A lo mejor es un número pues que pueda asustar un poquito En cambio pues esta colección van a ser solo de 24 números Y al ser una colección que se está publicando ahora mismo Pues es más fácil subirte al carro Y decir, pues mira, me lo voy comprando poco a poco Cada vez que se vaya publicando Una vez cada, un tomito cada dos meses Dos meses y pico Y no es algo que abrume o sea un desembolso muy grande No sé, yo creo que es una colección pues bastante llevadera Y bueno, si lo comparamos también un poquito El tema de tamaño de ediciones 3 Es uno que hemos tenido por aquí últimamente en el mercado Tenemos que sacar la edición 3 en 1 de One Piece Que la de One Piece, como podéis ver Bueno, no sé si llegará a ver mucho Pero ya es un poquito más pequeña La diferencia es un poquito grande Por lo menos en el número de hojas Luego el tema del tamaño, como podéis ver Es prácticamente idéntico Son comis pues eso, que no tienen sobrecubiertas Solo tienen la solapita esta A mí la verdad es que pues tampoco me desagrade No, he visto a gente que sí que le importa mucho Porque los mangas sí que tengan que tener pues este papelito Y a mí la verdad es que, como digo, pues no es algo que me importe mucho Si lo tiene bien y si no pues tampoco me voy a rayar Claro que decir, ay pues no trae la sobrecubierta esta Pues no me la voy a comprar Pues no, pues en mi caso a mí que me importa más bien poco Pues la verdad es que me da igual Y luego tenemos la otra edición 3 en 1, tochísima Aunque bueno, ya esta diferencia es bastante grande Porque esto ya estamos hablando de una edición coleccionista La edición 3 en 1 de Ataque a los Titanes Que hay la diferencia, es enorme, enorme También el precio pues es el que es Que son creo que unos 24 euros más o menos cada tomito Y claro, en algo se tiene que notar Pero bueno, a mí personalmente pues estas cosas de ediciones 3 en 1 Me gustan bastante Lo he dicho, si lo pillas al día Creo que son series que te puedes subir al carro Y dices, bueno, pues me voy cogiendo el tomito correspondiente Cada dos meses cuando salga Y no es algo pues que pueda agobiar Y hablando un poquito así de ediciones 3 en 1 No sé que tendremos de cara al futuro Pero bueno, viendo estas ediciones así un poquito más gorditas Yo aquí entre nosotros pues quiero hacer una pequeña apuesta Y si tuviera que apostar por alguna serie Que se adapte pues a este formato 3 en 1 Me apuesta iría al manga de Kimetsu no Yaiba De Demon Slayer, de Guardianes de la Noche Como queráis llamarlo Ya que es una colección que ya está cerrada Son 23 números Y que adaptándolas así a este tipo de formato Puede quedar una colección muy resultona La colección es de Norma Editorial Y la verdad es que pensar en el tomo este de Ataque a los Titanes también de Norma Pero de Kimetsu no Yaiba en plan Con los protagonistas así Con una encuadernación un poco más premium Con un formato similar en plan pues eso Con la cara del protagonista Y luego encima aquí en los lomos con el numerito de la serie Y con los pilares, los demonios Con las diferentes lunas superiores Creo que puede quedar algo brutal La colección es de 23 números Y si lo adaptan en una edición 3 en 1 Estaríamos hablando de una colección de 7 tomitos y pico En cambio si lo hacen pues edición 2 en 1 Que también está bien Estaríamos hablando pues de casi 12 números Con, pues lo he dicho, pues con un formato así Un formato así un poquito más diferente, no sé Guardad visualmente porque yo creo que ya os digo Yo aportaría a que en el futuro Y a lo mejor no tardando mucho Vemos un formato 3 en 1 o 2 en 1 De Kimetsu no Yaiba Así que no sé qué pensaréis vosotros ¿Qué manga os gustaría ver en este tipo de formatos? Yo la verdad que os digo Que a mí pues eso Estos tomitos La verdad que me dan la vida Me molan mucho Como hemos visto pues en el tema del espacio No es que tengamos mucho ahorro Pero bueno En el tema económico Sí que nos ahorramos un buen pellizco Y lo dicho Pues lo están publicando ahora mismo Que es muy fácil irte a tu tienda de confianza Te coges el número 1 Y poquito a poco Cada dos meses pues te vas llevando El tomo correspondiente Y aparte me parece que Tanto el tochal de Naruto Que el tochal de One Piece Más o menos van a salir a la par De hecho tengo aquí la página web de Amazon Y el número 7 de One Piece Saldrá el 12 de Junio Y el número 2 de Naruto También O sea que a lo tanto pues Parece que se han sincronizado Los lanzamientos Y dices oye Pues ya que vas a la tienda por un tomo Pues te puedes llevar los dos Cosa que para mi gusto Pues vamos Me viene fenomenal Así que nada Lo he dicho pues Una edición que a mí me mola Que no tendría pensado comprar Pero digo venga Ya que estoy Me subo al carro de Naruto Que lo leí hace muchísimo No lo tengo En su día me lo dejó Un amigo mío Me trae muy buenos recuerdos Así que nada Pues ya tengo más cositas que leer Y nada pues eso Espero que os haya gustado Tenéis la cajita de comentarios Para decir lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!